No me enganches por favor No, 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 no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que haces en cosas Es ilusión en el corazón No me enganches En tu pensamiento Necesita para su guerra A mi se puede ayudar Pues ya no tengo amigo